Bienvenidos a un nuevo video en este canal y para los que no nos conocen yo soy Gaby y yo soy Álvaro y en el video de hoy nos encontramos en Portland, un nuevo destino desbloqueado. Claro que sí, en esta oportunidad quisimos traerte al puerto pesquero más famoso de los Estados Unidos. Y además esta ciudad hace dos décadas no era tan conocida pero ha estado ganando bastante popularidad y te vamos a mostrar por qué. Aquí te dejamos nuestra nueva red social para que vayas y nos sigas y vamos a empezar con este video. Y que bueno, si vienes con un buen grupito que le gusta, este es el lugar. Chicos vean las maravillosas vistas que tenemos acá atrás, miren este, el faro que tenemos tan hermoso, bastante emblemático de Maine o Portland y pues esta es oficialmente nuestra primera parada, estamos en el Portland Headlight y pues ese faro que ven allá es un faro histórico que data de 1700, el cual está ubicado en el Cabo Elizabeth o Cape Elizabeth, que a su vez se encuentra dentro de lo que es el Casco Bay y aquí les voy a dejar un mapa para que vean todo lo que abarca el Casco Bay. Hemos estado recorriendo toda esta área, miren acá tenemos como una especie de trail o una caminería y acá están las costas, cabe destacar que ese mar es o ese océano es el océano Atlántico y también muy cerca de acá está lo que es el Fort Williams Park, también bastante emblemático, un parque en el que pueden pues caminar, ir en bicicleta y hasta pueden hacer picnic. Pero ve, es hermoso, está llaviznando, no sé por qué, pero debe ser pasajero ya que estamos muy cerca de acá del mar. Y aquí tenemos a Álvaro tomando fotos. Claro que sí, tomando unas fotitos buenas que vamos a estar publicando en nuestra nueva red social, mochileros de ida y vuelta. Y se la vamos a dejar acá abajo para que vean todo el contenido, pues decidimos crear una nueva cuenta porque se nos hace muchísimo más fácil publicar cuando yo estoy ocupada, él quizá pueda subir contenido y viceversa, así que vayan y estamos metiéndole fotos y fotos y fotos. Está en construcción en este momento, para el momento de este video, está en construcción, pero vamos a seguir subiendo contenido a través de esta cuenta. Bueno, y esta ciudad tiene algo particular, es que durante mucho tiempo no era nada reconocido este estado de Maine, ya que estaba demasiado al norte y demasiado al este. Para muchas personas quedaba muy lejos, pero actualmente ha experimentado un auge, un aumento de visitantes, tanto de Estados Unidos como de otras latitudes y de verdad que ha caído súper bien, es un estado sumamente bonito. Bueno, en la ciudad que nos encontramos y todo lo que acabamos de atravesar cuando veníamos manejando era bastante bonito, nos encanta, incluso, no sé, las vistas de esta parte de los Estados Unidos son realmente diferentes. Es impresionante, las vistas que tenemos teniendo en estos momentos son realmente impresionantes. Por ejemplo, al fondo está lo que Gabriel les estaba comentando, de este faro espectacular. Mira, sentarse allí, como está ese señor, es realmente muy tranquilo, incluso para reflexionar o simplemente encontrarnos con nosotros mismos, es muy, muy bonito. Aquí nosotros tenemos rato ya, prácticamente todo el tiempo que, desde que llegamos aquí, lo hemos dedicado a esta área. Y es que imagínense, estar aquí y no maravillarnos por esta hermosa vista, tanto lo he hecho por el hombre, como es el faro, como las vistas panorámicas que nos regala la ciudad de Portland, el estado de Maine. Es sin duda un lugar que debemos visitar. Así es. Y Maine está súper bien ubicada, porque a tan solo dos o tres horas estábamos en la ciudad de Boston, tomamos un auto o un carro y llegamos acá fácilmente, disfrutamos, estamos en otoño y estuvimos disfrutando de la caída de las hojas a través de la carretera y no lo podíamos creer. Claro que sí, en Boston estuvo muy bonito lo que son las caídas de las hojas, pero a medida que te vas metiendo más hacia el norte, es impresionante. Los paisajes de verdad que no han dejado con la boca abierta. De verdad que sí, hermosos. Así que tienen que venir para acá. Así que bueno, sigamos recorriendo. Miren esta área tan, tan hermosa, mucho verde. De fondo tenemos la bahía de Portland, el puerto de Portland, todo eso que está allí es lo que corresponde a la ciudad de Portland. Es interesante esas huellas que están ahí al fondo, la verde y la roja, porque tienen un sonido. Nosotros pensábamos que era una iglesia, pero no, son las huellas que están ahí al fondo que emiten un sonido con el aire y las pocas olas que se hacen con los barcos que pasan por ahí. Me recuerda a las películas medievales, no sé por qué, pero me encanta, me encanta el sonido. El cambio de las hojas, miren, una combinación de amarillo con rojo, con verde, más el azul de la bahía, de verdad que espectacular. El clima está maravilloso y está soleado, así que sigamos disfrutando de este lugar. Hay bastantes espacios, como pueden ver allá al fondo, y el área recreativa es espectacular. Si vienes con niños, bueno, esto es un área donde ellos van a poder correr por todos lados. Y sin ningún temor, porque la calle está dividida con estos barandales, que lo hacen muchísimo más seguro al fondo. Bueno, el espectacular faro. De verdad que es una vista única. Al fondo tenemos el mar Atlántico. Muy bueno, muy bueno. Si quieres, tómate un cafecito. Hace rato pasamos también una especie de food truck, donde venden chocolate, bebidas relacionadas con esta estación. Por cierto, también hay un museo por acá, que es bien famoso, les voy a dejar el nombre acá abajo. Y es bastante interactivo y también tienen una exhibición de faros. Y todo lo relacionado a los faros, los instrumentos, los equipos. Y es bastante, estaba leyendo que es bastante interactivo. Y pues nada, hay bastante que hacer por acá. Claro que sí. Y este parque está muy cerca del centro neurálgico, que es la ciudad de Portland. Así que bueno, si andas en carro, puedes llegar aquí en aproximadamente unos 10 minutos. Estamos en el parque que les estaba comentando, que está bastante cerca del faro. Es el Fort Williams Park. Y acá tenemos esta área en la que van a ver a bastantes personas bañándose en la bahía. Eso debe estar helado. Pero miren, acá también tenemos las opciones de estacionamiento. Pues por hora, se pueden estacionar 2 horas, 5 dólares, 3 horas, 7 dólares. Lo cual está bien, es el estándar de estacionamiento. Y vamos a mostrarle cómo luce la bahía y las personas disfrutando de esta agua. Vamos a ver si la podemos tocar. Vamos a intentar tocar esta agua, a ver qué tan fría está. Recordemos que estamos en lo más norte de los Estados Unidos y no sabemos, nunca nos hemos bañado aquí. En Florida, a veces las aguas del lado del mar Atlántico son bastante frías. Pero en esta oportunidad no sabemos, entonces bueno. Aquí hay que tener cuidado porque puras rocas. Bueno, el agua tiene un olor medio raro. Sí, huele a algas. A poca remojada. Ah, mis zapatos. Vamos a ver. Wow. Wow. Agua de nevera con más o menos un 20 minutos de tiempo en el congelador. Dios mío, está helada. Está helada, helada. Meino, es un destino realmente recomendado para hacerse un bañito, un chapuzón aquí en esta fecha. Bueno, por la época en la que estamos, finales de octubre, inicio de noviembre, creo que no es la mejor opción. De repente calienta un poquito en verano. Sí, sí. Pero me imagino que aún así, por eso la gente prefiere las playas de Florida, que son más cálidas. Ya estamos en el centro de Portland y hasta los momentos me encanta y veo que hay muchísimas. Cuando estuve buscando ver qué hacer dentro de la ciudad, pues vi que hay muchísimos restaurantes. Creo que eso es más que todo lo que hacen la gente cuando llegan acá a Portland o al centro de Portland. Buscan restaurantes porque al estar tan cerca de la costa, pues lo que más ofrecen son langostas, mariscos y comida de mar en general. Y un chisme en el pueblo, dicen que inmediatamente los pescadores van a buscar los camarones, bien sea las langostas. Se dice que las llevan al restaurante y ahí mismo es servida a los comensales. Muy, muy fresco y hasta los momentos veo, miren como todo se ve alrededor, todo es de ladrillo. Al igual que Boston, Maine también forma parte de la historia de la Nueva Inglaterra. Por eso es que muchas de sus callecitas son muy chiquitas, se ven empedradas y conservan el color rojo de los ladrillos, como estamos viendo en este momento. Pero nada, vamos a sumergirnos en la vieja cultura, en la Nueva Inglaterra y vamos a mostrarles Maine. Vamos a seguir recorriendo. En estas calles nos hemos dado cuenta de que la gente cuando va a cruzar, normalmente nosotros estamos acostumbrados de que hay como una especie de semáforo que te indica si puedes o no pasar. Acá los hay, pero también hay sitios de calles largas como esta en las que no los hay. Y la verdad es que todo el mundo respeta muchísimo el paso de los peatones. Todos están como bien educados en ese tema. No sabemos ni por dónde caminar. Todos nos parece hermoso, queremos caminar por todos lados, queremos ir al puerto, pero al mismo tiempo cuando caminamos por acá nos llama la atención. De verdad que está muy bonito. Claro que sí, por ahora nos vamos a dirigir al puerto. Vamos. Ese que ven allá es The Port Hall y dice que está desde 1929. Acá está bien movido, hay bastante música y como les dije, bastante restaurante. Y pues también este es el área en el que pueden agarrar cruceros. Aquí como verán están pues todos los cruceros, pueden ser grandes, pequeños. Y pues vamos a buscar a ver en cuánto salen los precios de los cruceros por la bahía. Chicos, y les dije que les iba a decir como cuánto cuesta aproximadamente subirse en uno de estos cruceros. Y pues conseguí una página de internet que se llama seaportland.com, se los voy a dejar acá abajo. Y es esta, acá te dice que, bueno, hay varios tipos de tours. Y uno de esos tours es el Scenic Lighthouse y dura una hora y media, cuesta, o desde, 75 dólares. Otro para ver el atardecer, que normalmente son los más caros, 90 dólares. Hay uno que está en 60 dólares. Pero también vimos que hay un water taxi. Y se han visto nuestros videos anteriores, cada vez que vemos water taxi tratamos de montarnos. Porque son los más económicos y también te hacen un recorrido al estilo turístico, solo que sin información, digamos, adicional. Pero nada, estamos esperando a ver si lo vemos. Claro que sí, los water taxi son el secreto más guardado de este país. Es verdad. Porque ellos se encuentran en la mayoría de las bahías, pero el precio es más o menos aproximado de un 80, 70% menos. Claro que sí. Mayormente siempre lo tomamos, pero aquí no sabemos cómo es el proceso. En algunas ciudades el water taxi es barato para trasladarse de un lado de una bahía a otra. O de repente te pueden trasladar también a un casino, como en el caso de Savannah, que te trasladan a un hotel, Savannah, Georgia. En Miami los precios son sumamente baratos. Y en Nueva York. Y en Nueva York. Lo tomamos una vez en Chicago. Así es. Y en relación a otros precios de tour, igual que el que hace el water taxi, eran aproximadamente 80% más. Entonces, sin duda, si ves un water taxi en otras bahías, es recomendable tomarlo. Pero primero chequea el precio porque varía de acuerdo a la ciudad. En unas ciudades es gratis y en otras ciudades se paga muy poco. Chicos, y recuerden que si les está gustando este video, no olviden de darle like, comentar y compartir. Y también algo nuevo que tenemos que es el botón de super gracias. En donde también pueden mostrar su apoyo. También en la caja de descripción les voy a dejar unos nuevos links. Por ejemplo, si te gusta la música de nuestros videos, tengo abajo un link de la página web en la que sacamos toda esa buena música para ti, para tu información. Y también añadí un link de mi Amazon Front o Store Front, que es en donde compro todo lo que ustedes ven, algunas blusas o equipos también de grabación. Les voy a dejar también para que vean y chismoseen qué es lo que estoy viendo o qué es lo que estoy comprando a través de Amazon. Bueno, y así luce la ciudad de Portland, Maine. En este momento nos encontramos en el centro viejo, en la parte vieja de la ciudad. Y fíjense las piedras integradas, como se ven. Lo viejo con lo nuevo. Y aquí podemos ver por todos lados, además de restaurantes, que es lo famoso que hace Portland, hay muchos sitios de cerveza artesanal, en cada esquina hay un sitio de cerveza artesanal. Así que bueno, yo creo que vamos a tener que refrescarnos un poquito con esta bebida. Y son de nuestro estilo, son al estilo. Miren, les voy a explicar cómo es nuestro estilo. Nuestro estilo es al aire libre, pero no demasiado lujoso, no muy fancy, sino más bien como así, como esto. Y tengo un dato interesante, se me acaba de venir a la mente. Portland es el puerto transatlántico más cercano a Europa. O sea, el puerto transatlántico de Estados Unidos más cercano a Europa. O sea, imagínense. Claro que sí, es una ciudad bastante creativa y lo podemos notar. Bueno, las libreras son parte también del atractivo de esta ciudad, miren. No sé si te acuerdas de estos casetes. Esos son como del año... Pues nosotros... De la época de los 2000, ¿no? No, que 2000, de 1990 y pico. Yo me acuerdo que yo tenía un casete de Salserini. No sé si alguien lo conozca. Pónganlo en los comentarios a ver si se acuerdan de Salserini. Bueno, yo también tenía bastante casete, pero en mi casa también se utilizaban para grabar canciones de... Se me cayó el asado. Se utilizaban también para grabar canciones de la radio. Bueno, no existían todavía los CDs. Uno colocaba un papelito en esta parte y en el reproductor minicomponente tenía una opción de... ¿De grabar? De grabar, sí. Ah, eso yo no lo sabía. Y tú le dabas a grabar y te grababa lo que estuviera sonando, bien sea la radio. Está bien interesante. Mucha cita en vintage. Es una ciudad con mucha personalidad. Portland sigue mostrándonos el arte, el estilo, de que cuando combina arquitectura antigua con... Con decoraciones modernas. Bueno, no es todo lo que tenemos. Está espectacular. Muy hermosa. Muy colorido. Muy limpio. Siete que las escaleras son muy parecidas a como la tienen en Nueva York. También la vemos mucho en Boston. Muy típico de esta parte del norte del país. Sí, son escaleras de emergencia, pero como ya no se ven, este estilo de escaleras siempre quedan como un buen contraste dentro de la ciudad. Así mismo. Se ve que es una ciudad muy activa de noche, porque es temprano y hay bastante gente en la calle. Álvaro cuadrando la dirección de aquí a la cámara. Y bueno, como datos de Portland o datos adicionales que les queremos comentar en este video, pues Portland es la ciudad más grande de Maine y tiene una población de 67 mil personas. Esto fue para el censo del 2017 y también estaba leyendo de que tiene 21 mil millas cuadradas de terreno, pero tiene 48 mil millas cuadradas de océano, de mar. Y significativo, porque en la parte del puerto donde estuvimos caminando y le mostramos hace rato, hay muchísima vida, tanto de restaurantes como de cerveza artesanal, incluso había un puerto con cruceros. También Portland ha crecido muchísimo lo que es tecnología. Aquí se han desarrollado mucho las áreas en las universidades de tecnología, computación, desarrolladores web. Bueno, imagínate que esta ciudad realmente provoca estudiar, provoca inscribirse en una universidad porque es relajante. Bueno, en relación al clima, Portland por su ubicación al norte y al este suele ser en inviernos muy fuertes, inviernos muy duros. Así que se planeaba venir a esta ciudad. Bueno, tenés que tomar en cuenta cuál es la época que más te gusta en invierno. Obviamente siempre va a ser muy bonito por el tema de la nieve. Son los mismos paisajes, pero ahora imagínate los nevados. O sea, sorprendente. Nosotros nos encanta. Una vez nos pasó que vivimos en una ciudad en nieve y de verdad que es mágico, es mágico estar en este lugar en invierno. Pero si tú eres una persona que no te gusta el frío, puedes venir en esta fecha, como en noviembre, en que nosotros venimos. Exacto. Y si te encantan las cervezas, hay muchas películas aquí, muchos sitios de cerveza artesanal. Así que bueno, si vienes con un buen grupito que le gusta, este es el lugar. Así es. Bueno, y lo interesante también de Portland es que cuenta con transporte público, con trenes a partir del año 2016. Y si te pones a ver, no cuenta con un buen transporte público, sino hasta hace poco, descasos tres años, cuatro años. Exacto. Eso es lo que estaba viendo. Está como bien nuevo desde el 2016 apenas. O sea, que está bastante nuevo y me imagino que debe de verse muy moderno, ¿no? Sí, en el área del asesoramiento también una manito arriba, porque por donde quiera, puedes estacionar tanto en la calle como a los alrededores de la ciudad. Y no son precios realmente costosos, son precios en relación a cómo lo puedes conseguir en cualquier otro estado u otra ciudad. Y bueno, Portland también, pues ya lo mencionamos anteriormente, pero pues tiene bastantes alojamientos para todos los gustos. Tiene, pues muy lujoso o también menos lujoso y pues está lleno de restaurantes que estábamos hablando hace rato de que si hubiésemos venido con la intención de comer, no hubiésemos encontrado tantos restaurantes. En todas partes, literalmente, ofrecen comida y todo huele muy rico. Portland también es el destino ideal si tú quieres venir con tu familia, si quieres venir con niños pequeños. También puedes recorrer fácilmente esta ciudad sin temor a conseguirte muchos vicios, muchas ocasiones por ahí prohibidas. También si planeas venir con tu familia, es un buen destino. Igualmente, bueno, dependiendo de tu presupuesto, recomendamos venir en grupo donde puedan rentar un hotel que contengan dos habitaciones y puedan quedarse cuatro. Igualmente pueden rentar un vehículo que puedan traer desde Boston, porque no es una ciudad barata. Esta no es una ciudad barata. Esta no es una ciudad que te vamos a recomendar que debe venir aquí porque es económica, no. Es una ciudad muy costosa. Incluso el hotel más barato que conseguimos está alrededor de los 200 dólares y no conseguimos uno menor a ese monto. Son las 5 de la tarde y estamos disfrutando de Portland como tal, el centro. Aquí tenemos esta estatua muy, muy, muy linda. Y siento que este es como el centro en donde la gente trabaja, nuevamente tenemos bastantes tiendas alrededor. Es muy caminable, cosa que me tiene muy feliz porque me encantan las ciudades que son así, caminables. Y pues nada, ahora a esta hora pues todo se ve muy hermoso, pues es la caída del sol. En nuestro recorrido por las calles de Portland nos encontramos con una calle que nos sorprendió porque era un callejón secreto que entramos y nos sentíamos como en Narnia o en Harry Potter. Esto es como una entrada secreta y se llama... No tan secreta porque cuando vimos habían demasiado cosas que no me acordaba que en la guía que yo había hecho de búsqueda, este lugar parece como que es el puerto del viejo puerto que sirve o que servía a la ciudad de Portland. Así es, es el viejo puerto y está lleno de restaurantes, está muy bien iluminado, huele delicioso. Se nota que están cocinando algo de mar porque huele muy bien, pero está espectacular. Y vimos unas fotos por internet que de verdad que tienen que buscar, si son fans de las fotos como nosotros, tienen que buscar la pose ideal y solamente se vienen al atardecer y les van a salir perfectamente. Mira, por ejemplo, aquí en frente hay un dolor a comida sabrosa que ocurre aquí en este lugar. No, 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 ni cómo tenemos la cortisita tan cerca de la calle. Claro, porque son también, son también bares y restaurantes muy antiguos que hacen vida en esta calle. Obviamente esta es la nueva Inglaterra, así era la nueva Inglaterra y así lucía, así la construyeron y realmente nos hace sentir que estamos muy muy lejos. Muy muy lejos, de verdad que la arquitectura, miren aquí el cuadro si lo pueden detallar, está espectacular, muy hermoso, muy bien decorado, muy ameno. Las personas están caminando y están disfrutando del atardecer, así que ya saben, acá les voy a dejar la dirección para que vengan y lo visiten. Y después de tanto caminar por estas preciosas calles que esconde el centro de Maine y sus callejones empedrados, decidimos entrar a este bar que nos llamó muchísimo la atención. Es un bar que tiene una temática bastante importante, ya que en la mayoría de sus paredes, incluso en el techo, las personas que ingresan aquí tratan de dejar su huella. Y bueno, nosotros quisimos también dejar nuestra huella en este barcito escondido, que venden unas bebidas bastante refrescantes. En esta oportunidad nos tomamos unas cervezas artesanales locales, hechas por el mismo bar y nos encantó bastante esta temática. Aquí les dejamos el nombre del bar para que vayan y lo visiten, y cuando lo hagan, no olviden enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales una vez que hayan encontrado nuestro billete. Y bueno, Maine es otro destino que logramos tachar de nuestra lista y el cual definitivamente volveríamos a visitar, ya que nos encantó su vibra y sus paisajes. Este video ha llegado a su fin, pero no se preocupen porque este año seguiremos descubriendo nuevos destinos junto a ustedes. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Bye.